La cuarta característica del mercantilismo es más que obvia, es el proteccionismo comercial, concreto, acá digamos explícito, las barreras arancelarias, las leyes o pragmáticas, por ejemplo el rey de Portugal, lo que les contaba antes, la prohibición de la pasamanería y artículos de sede importados, se prohíbe la importación de bienes de otras potencias, por ejemplo la pasamanería de Flandes o de Venecia, prohibida, hay que usar solo lo portugués, entonces, bueno, esta cuestión del proteccionismo está en la orden del día en la actualidad, donde se protege una industria, por ejemplo, nosotros, fue un clásico la protección a la industria automotriz en Argentina, hasta entrado en los años 90, por lo cual siempre se quejaban nuestros padres, o en el caso de ustedes, sus abuelos, de que los autos argentinos tenían inferior calidad, porque no competían con los del exterior, hasta que en los 80, en los 80 se abre la importación, 1980, y después en los 90, y entonces empieza la competencia, pero durante décadas teníamos ese problema con la industria argentina, que decían que era de inferior calidad y de precios más elevados, porque el hecho de proteger, acá hay un conflicto con el mercado interno, vos protegés el mercado interno, pero lo que estás protegiendo es al sector industrial, a los, digamos los términos marxistas simples, a los patronos, no al consumidor, el consumidor con medidas proteccionistas pierde puntos, porque va a pagar los productos más caros, no sé si es evidente eso o no, o no es tan evidente, que si se cierra la importación de productos, el consumidor paga precios más caros para el mercado interno, para productos del mercado interno, entonces pagamos, no sé, un Ford Focus a nivel de autos que en Europa a lo mejor tienen otra calidad, eso de proteccionismo, hubo conflictos internos en esta época, en el siglo XVII y XVIII también, por el proteccionismo, en relación a que los campesinos, los obreros, tenían que pagar más por los alimentos, si se prohibía importar trigo, tenían que pagar más por ese alimento. Bueno, lo mismo las clases elevadas, que querían tener cosas de seda o pasamanería, bueno, pero son cuestiones que, era una verdadera industria, como ustedes pueden apreciar acá en estas pinturas, la pasamanería, los artículos de seda, de lujo, bueno, hoy fuimos a una casa con otra comisión, acá a la Vuelta, una fundación, una casa muy rica, que tenía cosas que, bueno, ahora no se usan más, pero marquetería, broncería, no había industrias de lujo, que también en Buenos Aires cuando era rico, que ahora no existen más, porque no hay mercado. Los caballos, claro, toda la pasamanería en los caballos era muy importante, las borlas para distinguir a una persona, eran las distinciones de clase. Hoy nos distinguimos por el modelo de celular, ¿no es cierto? Hay también gestos de distinción, pero en otra época eran otros. Más alevosos. Más evidente, sí, más explícito, porque hoy en esta casa que visitamos había una entrada de servicio para el personal de servicio que nunca se mezclaba con los dueños. Hoy no se da esa situación. Es más, después de la Primera Guerra Mundial hay un gran cambio, porque a la trinchera va tanto el rico como el pobre, entonces ahí hay un gran quiebre, ¿no? Entonces eso pasa. Pero antes de la Primera Guerra Mundial había diferencias de clases muy notables, tanto en Europa como también en América. Claro, claro, racial también. Bueno, acá tenemos un caso que son las leyes de Calicoz que hubo en Inglaterra, que esto está en toda la bibliografía que van a ver, porque Inglaterra primero impuso una ley al estampado de una tela muy modesta de algodón que venía de India estampada. Entonces se prohibió el uso público de tela estampada. Se metían presos estas telas estampadas en India, estaba prohibido, para promover el estampado en Inglaterra. Después viene una segunda ley que impide la entrada de telas de algodón de India, para promover la industria textil inglesa. Después hay otras restricciones muy interesantes y otros mandatos. Por ejemplo, se recuerda mucho que para estimular la industria textil se le pedía a los ingleses que todos los difuntos se tengan que enterrar con una mortaja envueltas en una tela, para estimular la industria textil. Entonces eso está, hay una ley. ¿Cómo? Claro, porque morir la gente, no queda otra que morirse. Entonces era importante eso para incentivar la industria textil inglesa. Y hay algunas otras leyes que nos pueden parecer absurdas, que se han dado en otros lugares, prohibiciones que provocaban la burla en las caricaturas de la época. Y empiezan a aparecer el estampado que se empieza a hacer en Inglaterra. Esto es una máquina de estampado, que ahí están estampados en un rollo de tela, con las matrices que están en el cilindro de la derecha. Digamos, para evitar la competencia, entonces hay que estampar dentro de Inglaterra. Y acá hay una, como cambiaron durante 100 años los precios textiles, en India creo que esto, después de la primera ley, hubo dos leyes de Calico, ¿cómo fue evolucionando los precios? Obviamente que fueron para arriba, especialmente los tejidos que venían de India. Acá vemos tres focos muy importantes. Uno es Calcuta, o sea, Bengal es Calcuta, Bombay que es del otro lado, y Madras que está al sur, que hoy tienen otro nombre, porque con el nacionalismo hindú tienen otro nombre. Bombay es Mumbai, Calcuta es Kolkata, y Madras es Chennai. Pero bueno, hubo un crecimiento de los precios, al restringirlos hubo un mayor crecimiento. Y estos son los precios del algodón crudo, sin estampar, también hubo un aumento a lo largo del tiempo. Hubo subidas y bajas, pero en promedio tendió a aumentar, fue muy variado a lo largo del siglo XVIII. Y con el proteccionismo en Francia, también vamos a ver que tiene otro carisma muy distinto al inglés, porque Francia tiene, primero tiene mucho mayor territorio, y tiene un regionalismo muy marcado Francia. Y aparte tuvo industrias regionales, industrias manufactureras, que son las reales fábricas, que como les dije antes, con el absolutismo de Luis XIV, se crearon reales fábricas, por toda Francia. Por lo cual va a estar más dispersa la situación, y esto queda muy de manifiesto, toda la tecnología como fue creciendo en Francia, con la primera enciclopedia que creó la humanidad, que no es Wikipedia, sino que es la enciclopedia o diccionario razonado de ciencias, artes y técnicas, de Diderotti y de D'Alembert, que tiene mucho grabado. Muy interesante si lo consiguen. Bueno, son 74 tomos, pero está toda la tecnología, todo es un libro ilustrado del siglo XVIII. Bueno, proteccionismo en Francia, vamos a ver que también se estimula... El proteccionismo en Francia se llama colbertismo, que lo vamos a ver con algunos matices, porque por un lado, este ministro de Luis XIV, por un lado protegía la industria francesa del comercio exterior, pero por otro lado, buscaba levantar barreras arancelarias dentro de Francia, porque también cada región tenía barreras arancelarias. Entonces lo que buscaba era quitar, por un lado, el proteccionismo interno, pero por otro lado, generar un proteccionismo hacia el mercado exterior. Bueno, y por último, como les mencioné antes, la diversidad, la diversidad de situaciones en cuanto al mercantilismo. No se dio en todo el mundo del mismo modo. Entonces, hay un término que se utiliza mucho, que es el colbertismo, por el ministro de Luis XIV, Juan Bautista Colbert, que acá vemos la importancia que tenía, dado que estamos viendo su sarcófago, su tumba, que fue uno de los tantos ministros de finanza de Luis XIV, que lo recordamos porque tuvo un proyecto muy ambicioso de intentar generar un desarrollo dentro de Francia, de la manufactura, y entonces ahí aparece la cuestión de Colbert, que decía que un país debía importar al máximo, atesorar la máxima cantidad de metales preciosos, de oro y plata. ¿Ah, sí? Claro, junta a oro. Bueno, no lo tenía visto. Y prohibir la exportación de metal. Bueno, eso es una de las pautas del colbertismo, el atesoramiento metálico. Acá vemos que de la misma época un cofre para piedras preciosas, diseñado para Luis XIV. Como ejemplo, ¿no? La acopiación de metal precioso, piedras preciosas, y buscar siempre el superávit. Hoy, los países más desarrollados tienen déficit. Creo que Estados Unidos es el país que mayor déficit tiene en la historia. Están siempre en rojo. Pero en el colbertismo lo que se buscaba es que la balanza comercial sea siempre superavitaria. Hay neomercantilistas, como dicen que Keynes también lo fue, que incluso en nuestro país lo que se está buscando con esta política de restringir las importaciones es generar un superávit comercial. Pero el superávit comercial también puede ser un arma de doble filo, porque si le ponemos barreras arancelarias a otro país, el mismo país va a tomar represalias con nuestros productos también, supongo, ¿no? Por eso hay uniones aduaneras, ¿no? Bueno, buscar el superávit siempre. Entonces, no a las importaciones y sí a las exportaciones. Lo que va a provocar carestías de todo tipo, ¿no? Cuando falte un producto y no se lo puede importar, porque hay leyes que tardan en hacerse cumplir. Entonces, podés abrir las barreras cuando no tenés más trigo, pero tardan en ejecutarse porque tienen que venir los barcos. ¿Cómo? Es un proceso, claro. Como está pasando ahora con ese muchacho que se encadenó en una agencia. Se encadenó porque no lo dejaban importar nafta aérea, ¿no era por eso? No, no, yo vi uno que se había encadenado porque había cerrado en traves. Ah, ese es otro encadenado, ¿no? Yo conozco encadenados de amor y que hay volantes que dicen que te rompen las cadenas y vas a un curandero. Pero no, acá era uno que se había encadenado porque no le dejaban importar nafta, que parece que la nafta aérea viene de afuera. Y ahora hay un problema, que ahora no es más broma que este tipo que se encadenó, sino que el tráfico aéreo particular está próximo a detenerse. No solo taxi aéreo, también aviones sanitarios y demás, todo lo que usa combustible aéreo, en forma no corporativa. Y también había un problema con el mantenimiento de aeronaves, ahora que me acuerdo. De aeronaves sí de línea, ¿no? Al impedir la importación de repuestos y de neumáticos, por ejemplo. Que hay un problema en Argentina con la importación de neumáticos. Bueno, la discusión que decía que ponía en riesgo el tráfico aéreo, porque si usas neumático viejo en un auto, bueno, es una cosa también riesgosa, pero en un avión es mucho más riesgosa. Bueno, entonces lo de buscar superávit. Y el colbertismo también, como les mencionaba antes, buscó incentivar el desarrollo interno, el mercado interno. Entonces, una disposición importante fue la creación de reales fábricas. Por ejemplo, había un señor, Gobelin, privado, que era un emprendedor, que hacía los mejores tapices de Francia. Entonces, se la expropió, se la compró la empresa y se hizo la real fábrica de tapices. Y ahí queda el nombre Gobelino, que cuando... Bueno, ahora no mucha gente tiene tapices en las paredes de sus casas, pero antiguamente se le llamaba Gobelino, porque era un señor que hacía tapices, cuya industria fue tomada por el rey como la real fábrica de tapices. Real fábrica de cebres, de porcelana, de cristales. Entonces, están las reales fábricas en Francia, que es una diferencial con respecto a otras naciones. España, en la época de los Borbones, también va a imitar las reales fábricas. Hay una real fábrica de tapices en Madrid, por ejemplo, y hay otras fábricas que... Bueno, en realidad, cuando pensemos en fábrica, no hablemos de energía mecánica. En realidad, el interior es un taller organizado, artesanal y con energía humana. O a lo sumo hidráulica, ¿no es cierto? Bueno, entonces hablamos de las reales fábricas, ¿no? Por ejemplo, acá la real fábrica, acá es una fábrica de paños, de telas, ¿no? Organizado, digamos, como parece una fábrica moderna. Bueno, después tuvo modificaciones a lo largo del tiempo. Esto es un grabado posterior del siglo XIX. Real fábrica de alfombras, de gobelinos, como les decía, de distintos productos que tienen más que ver con la industria del lujo. ¿Es de la fábrica de tapices de la fábrica de saboneri? Bueno, había una nobleza muy importante, entonces la industria del lujo movía a la economía, ¿no? Después, cuando venga la Revolución Francesa, que la aristocracia va a ser reducida, suprimida, va a venir un consumo mucho mayor, porque aparece una burguesía industrial en el siglo XIX, que va a consumir estos artículos de lujo ya de una manera mucho mayor, con la burguesía industrial. Ojo que hasta ahora, cuando hablamos de burguesía, en el Renacimiento, siglo XVI, XVII, era burguesía mercantil, burgueses que vivían del comercio. Pero a partir de la Revolución Industrial va a emerger una burguesía industrial, que es mucho más poderosa, porque es otra la escala. La burguesía industrial del siglo XIX tiene mucho más poder económico y político. Por lo cual... ¿Empresarial, no? ¿Cómo? ¿Empresarial? Claro, ya hay una organización empresaria, por acciones, y con formas muy sofisticadas. Bueno, España empezó a desarrollar fábricas de hilados, donde se hilaba el algodón, la lana de tejidos del tubo. Llegó a tener gran calidad la lana y las telas de algodón en España, hasta antes del predominio inglés. Después Inglaterra lo va a desbancar, por la política arancelaria errática que tuvo España. Por ejemplo, España en un momento impidió la entrada de paño del exterior. Y entonces... Y entonces... Y entonces... Y entonces... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!